Este lunes para todos los amantes de las mascotas aprenderemos técnicas de primeros auxilios Además Sochi también aprenderemos una nueva rutina de ejercicios a ritmo de capoeira Y para reponer las energías vamos a preparar un arroz con carne al estilo piso ¡Buenazo! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¿Qué? ¿Ya no más qué? ¡Ah! Me acordé de la canción de Susan Ochoa que me hace 20 años con nosotros ¡Histo! Ya lo sabes que es en punto de la mañana ¡Tú tienes una cita para estar más conectado!